Hola, hola, namasté, bienvenido, bienvenida a un día más de este programa de 30 días llamado Agua, en el cual vamos a reflexionar sobre el tema de evaporación. Así que prepárate sobre tu tapete y vamos a comenzar. Muy bien, alarga tu espalda, siéntate cómodamente, empezamos a hacer círculos con la cabeza hacia un lado, muy amplios, deja que tus hombros se relajen, que tus codos estén pesados. Vamos, ¿y cómo te sientes el día de hoy en esta ocasión en tu tapete? Comienza a detener el movimiento y vamos en sentido contrario, ahora al otro lado. En la evaporación, el agua se transforma en vapor. Sus moléculas se separan lo suficiente como para flotar, ser más ligero que el aire. Comienza a detenerte. Ahora empiezas a ir casi con la cabeza. Entonces esta idea de transformación de un estado a otro, de hacerte más ligero, de hacer más ligero la carga. Cómo te hace sentir, qué ideas, qué metáforas te hace pensar. Comienza a detenerte. Empieza ahora a decir que no con la cabeza. Y nos detenemos. Ahora abre brazos. Y ahora, al contrario de que ayer, vamos a llevar palos primero en el centro del pecho y luego hacia arriba. Inhala, abres. Exhala, cierra. Al centro del pecho. Inhala, abres. Exhala, cierra. Dirige tu energía hacia el cielo. Permite que tus pulmones se expandan hacia los costados con tu respiración. Que tus exhalaciones empiecen a tener sonido. Y trae a tu mente algo que deseas que se haga más ligero en ti. Alguna carga. Alguna idea, algún sentimiento. Así como la evaporación es parte del ciclo, del agua, las emociones también lo son. Los momentos difíciles, los sentimientos incómodos. Pero al igual que todo en la naturaleza, es momentáneo. Si algo así surge en este mes, en esta práctica, permite que existan uñas. Entonces, empieza a conocerte incluso en esos lugares incómodos. Una vez más y vamos a detenernos. Vas a bajar mano derecha al piso y mano izquierda se va a elevar junto con el brazo. Puedes quedarte aquí arriba. O bajar más. Mirada al cielo. Si quieres profundizar un poquito más, lleva la mano hacia la nuca. Y regresas. Ahora, mano izquierda al piso, brazo derecho se estira. Hacia el cielo. Puedes mantenerte aquí o bajar el codo. Solo procura que tú, si bajas el codo, el glúteo derecho no se eleve. Y respira. Y respira. Y respira. Inhalamos, regresas y vamos a ir a cuatro puntos, palmas debajo de tus hombros, rodillas debajo de caderas, empezamos a hacer movimientos de vaca gata, inhalando y exhalando. Gracias por ver el video. Muy bien, empieza a hacer el movimiento un poco más libre, haz círculos con tus hombros, y ahora cambia la posición de tus manos, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro lado. Sigue haciendo el movimiento aquí, con los brazos bien estirados, como si fueran pasos de elefante. Hazlo aleatoriamente, a donde se sienta bien. Y empieza a detenerte. Empuja bien el piso, estira pierna derecha atrás, estira pierna izquierda. Aquí siempre es opcional bajar las rodillas al piso, sin que se arque la espalda de esta manera. Ok, entonces sostén tu plancha alta, respira aquí. Y ahora vamos a agregar un poco de calor, llevando mano izquierda a hombro, y trata de no abrirte como lo estoy enseñando en este momento. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, y 10. Baja las rodillas al piso, siéntate sobre tus talones, inhala, y exhala. Muy bien, y empieza a trabajar con esta idea de que se aligere tu carga conforme vamos empezando a sudar. Inhala, exhala, puedes sonreír, que tu humor mejore. Entrelaza palmas atrás, estira brazos. Muy bien, regresa palmas al piso. Estira piernas, y ahora vamos a bajar al suelo en cámara lenta. Puedes llevar las puntitas para llevar los hombros más adelante de muñeca y se empieza a bajar. Y bajas por completo. Inhala, abre pecho en una pequeña cobre. Respira. Muy bien, ahora baja frente, un pequeño toque en el piso. Y eleva un poco más. Exhala, va. Inhala, levas. Exhala, va. Inhala, levas, no tienes por qué estirar los brazos por completo. Gracias. Muy bien, y sostén la cobra aquí arriba, los brazos semi flexionados, siente el calor en el tríceps, siente el calor en el tríceps, respira, y exhala con tu respiración al suelo. Muy bien, coloca palmas una sobre otra al frente del tapete, y ahora vas a elevar pierna derecha, y luego pierna izquierda, ok, piernas separadas a lo ancho de caderas, y sube, uno, uno, dos, dos, tres, tres. Cuatro, cuatro, nos estamos fortaleciendo, nos estamos aligerando. Última. Muy bien. Ahora, puedes repetir eso, o lleva tus brazos adelante, y elevamos para diez supermans, y arriba. Uno, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, arriba. Sosten. Cinco respiraciones. Y baja por completo, descansa. Cinco respiraciones. Cuando descansa es como si pusieras el switch, tu energía en apagado. Apagado. Muy bien. Lleva palmas a un lado de costillas, puntas de los pies en el piso, y vamos a intentar subir en cámara lenta. Recuerda, opcional, las rodillas se quedaron en el suelo, si no, elévalas, empieza a empujar. Empuja para ir para atrás, tu perro mirando hacia abajo, eleva talones, bajas talón izquierdo, doblando rodilla derecha, y contrario. Comienza a detenerte. Comienza a detenerte, vas a llevar palmas para atrás, dobla tus rodillas, barbilla el pecho, y desenróllate vértebra por vértebra. ¿Qué se siente? Empezar a subir. Siente como te jala la evaporación hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Exhala, suelta. Muy bien. Vuelve a bajar palmas al piso. Vamos a caminar, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Subes aquí. Vamos a elevar pierna izquierda. Sosten aquí. Y vamos a bajar al piso. El pecho que quede justo un poco más adelante que tus palmas. bajas. Y bajamos. Empuja directamente aquí a una pequeña cobra. Voltea a ver por encima de tu hombro izquierdo, atrás. Voltea a ver encima de tu hombro derecho, atrás. Muy bien. Dobla la pierna izquierda y vas a ir para atrás, para colocarlo en el suelo. Ok. Alarga tu espalda aquí. Abraza tu pierna. Crece, crece, crece. Ahora, camina hacia el frente. El brazo izquierdo va a empujar por el lado de la axila. La pierna izquierda para alargar espalda. Pie derecho activo. Sosten. Alarga espalda. Muy bien. Ahora, inhalas. Mano derecha, regresa al frente del tapete. Con tu pie izquierdo vas a empujar para alargar espalda y hacer un medio arco. El brazo izquierdo puede hacer círculos. Ok. Si el espacio te lo permite. Muy bien. Ahora, vas a bajar prácticamente las caderas un poco y el pie izquierdo va a elevarse. Puedes quedarse aquí. Puedes quedarte más arriba. Puedes doblar. Lo que te haga falta hoy para generar calor y para empezar a sudar. Ok. Ahora, quien lo necesite. Y vamos a hacer esto. Ahora, brazo aquí. Y juntas codo rodilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Pie. Va para el frente del tapete. Pie izquierdo. Si no llegue, me ayudo con la mano. Bajamos rodilla derecha. Subimos tronco. Eleva el pecho. Aquí. Respíralo. Ahora, siente como tu energía va hacia arriba. Coloca punta del pie. Sube la rodilla. Sostén aquí. Abdomen fuerte. Y vamos a inclinarnos para seguir la diagonal de la pierna trasera. Dobla la pierna izquierda para que la rodilla quede a la altura de la cadera. No recargues el abdomen sobre el muslo. Crea un poco de espacio aquí. Brazos hacia atrás. Es más fácil. O si quieres generar más calor para empezar a sudar. Brazos al frente. Todos tenemos prácticas diferentes. Respira y sea congruente. Respira. Baja mano derecha al piso. Y brazo izquierdo. Se eleva en torsión. Mirada hacia el cielo. Hacia la mano izquierda. Muy bien. Bajamos palmas, llevamos el pie para atrás. Activa el abdomen. Bajamos en cámara lenta al suelo. Abrimos en una pequeña cobra. Perro mirando hacia abajo. Camina con tus palmas hacia atrás. Dobla tus rodillas un montón. Darbilla el pecho. Y desenrollamos vértebra por vértebra al cielo. Detente en tu postura de la montaña. Ya has estado aquí antes. ¿Cómo te sientes? Espero que más ligero. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo por el otro lado. Muy bien. Entonces empieza a bajar otra vez palmas al piso. Vamos a caminar hacia adelante. Tic, tic con las palmas hasta llegar a una plancha fuerte aquí. Sube pierna derecha esta vez. Pie en punta. Y bajamos en cámara lenta. El pecho va a bajar prácticamente la línea imaginaria que hay entre las yemas de tus dedos. Y bajamos. Abrimos en una pequeña cobra. Voltea a ver tus pies por encima del hombro derecho. Por encima de tu hombro izquierdo. Dobla tu pierna derecha esta vez. Vamos a llevarla para atrás. Acomódate sobre el tapete. Y si quedaste un poco fuera, alarga tu espalda. Sostén aquí. Pie izquierdo. Activo. Y vamos a llevar el brazo derecho por delante de la espinilla. Trata de que no se abra demasiado la pierna. Y aquí con la axila vas a empujar. Ok. Alargando tu espalda hacia el frente. Y respira. Toda la planta del pie derecho está en el suelo. Y no está totalmente pegado el pie a la pierna izquierda. Hay de separación como una mano, una palma abierta. Muy bien, regresa. La palma izquierda donde estaba. Pie derecho empuja el suelo. Medio arco. Respira. Puedes hacer círculos con el brazo derecho. Muy bien. Vamos a ir a una plancha lateral aquí. Coloca la pierna de la misma forma que la colocaste en el lado contrario. Y si lo hiciste del lado contrario. Brazo. Lo colocas paralelo al oído. Y juntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y el pie va al frente. Bajas tu rodilla izquierda. Subes tronco. Respira. Respira aquí. Respira aquí. Ya empezaron a salir esas gotas de sudor. Coloca punta del pie izquierda en el suelo. Y vamos a elevarnos. Brazos. Como si sujetaran una pelota de playa. Hacia arriba. De tu cabeza. Hacia el cielo. Aquí activa tu abdomen, no dejes que se recargue sobre el muslo Fuerza y brazos atrás O al frente, tú decides, sostenemos Baja palma izquierda al suelo, brazo derecho, sube en torsión Pulte a ver tu mano derecha Bajamos palma al piso, la pierna va para atrás, elevada y bajamos en cámara lenta al suelo Y elevamos a una pequeña cobra Y perro mirando hacia abajo Camina con tus palmas para atrás Dobla tus rodillas Y empieza a elevarte vértebra por vértebra Observa cómo se siente y llega a tu postura de la montaña Inhala profundo y exhala por tu boca sacando la lengua Inhala y suéltalo otra vez Activa tu cara Una última Y suelta tu cara Empieza a alargar tus respiraciones Observa cómo te sientes después de las posturas que acabamos de realizar Separa tus pies a lo ancho del tapete Y empezamos a doblar las rodillas e inclinarnos hacia el frente Vas a sujetarte detrás de tus tobillos Pes hacia las puntas de los pies Que no colapse el arco interno Que el dedo chiquito esté tocando el suelo Y traté de acercarte A meterte entre tus piernas Puedes abrazarte detrás de pie Si eso ayuda A tu flexión hacia el frente Y poco a poco empieza Ligero A bajar Caderas al suelo Con ayuda o sin ayuda de tus palmas Tú decides Vamos a colocarnos como al centro del tapete Empezamos a bajar Vamos a bajar codos al suelo Y aquí por si fuera poco Aquí necesites sudar Aquí no es necesario que completes todas Las repeticiones Solo que hagas lo mejor que puedas Y que aligeres lo que sea que quieras aligerar Ok Entonces Pies juntos Haz tu mejor esfuerzo Activa el abdomen Subimos Subimos Y baja Arras del piso Y sube Respira Y sube Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Bajamos Muy bien Sosten aquí Respíralo Y repetimos Diez Nueve Ocho Pruébalo Tal vez hagas más Tal vez hagas menos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cero Y bajamos Relaja Baja el switch Una última Ves Venga Haz lo mejor que puedas Y Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Bajamos Abre pecho Y Relaja tu cabeza Atrás y abajo Puedes llevar tus glúteos abajo Que caiga encima de tus palmas Para que la cornilla tal vez pueda bajar al suelo Muy bien Eleva la cabeza y baja Vértebra por vértebra al suelo Dobla tus rodillas hacia tu pecho Lo hiciste excelente Empieza a hacer círculos con tus rodillas hacia un lado Y hacia el otro lado Espero que hayan salido al menos un par de gotas de sudor Y que se haya aligerado un poco tu mente Tu cuerpo Tu ser A liberar toxinas A través del sudor Muy bien Estira pierna izquierda Y la derecha Vamos a llevarla hacia el lado izquierdo Mirar al lado derecho Respira Intenta que tu hombro no se separe O no se separe demasiado del piso Regresas al centro Traes la rodilla izquierda al pecho Pierna derecha se estira el suelo Y torsiona ahora de este lado Rodilla izquierda al lado derecho Mirar al lado izquierdo Muy bien Es el centro Y ahora abraza las piernas al pecho Lleva frente hacia rodillas Inhala Inhala Aprieta Abraza fuerte Exhala Estira Suelta Y relájate Lo hiciste excelente Lograste completar tu práctica Solo quedan unos minutos De apagar el switch Y dejar que los efectos de tu práctica Afecten tu cuerpo Y tu mente Imagina Imagina Que todo eso que no necesitas Empieza a evaporar Por tus poros Empieza a salir hacia el cielo Yo dos Gracias. Y ahora confía en que todo eso que se evaporó y se condensó, se purifica y en forma de lluvia, sanará el sufrimiento, es temporal, es parte de un ciclo, eso que de hoy te pesa. No te aferres y deja que siga su camino en este ciclo. Hay quien se aferra incluso a esas cosas que no le sirven, que sabe que son incómodas, que no le hacen muy bien y hace parte de su ego, de esa imagen que se proyecta. Si hay algo que digas es que yo soy así, es que yo necesito tomar café, es que yo necesito esto, si no, no funciona, suéltalo, desidentifícate y suelta eso que en realidad no es verdad. Eres más que tus hábitos, eres más que tus sentimientos, que tus emociones, no eres eso. En los espacios de silencio, como en la meditación, son los lugares en los que te puedes dar cuenta. Así que visítalos más seguido y podrás estar más en paz con la vida, sin importar lo que suceda. Bien, empiezas a estirarte como cuando te acabas de despertar de un sueño delicioso. Colócate en posición que te la has encuestado, regálate un abrazo, una caricia, una sonrisa y unas palabras que te gustaría sinceramente recibir. Empuja el suelo, siéntate, junta palmas frente a tu pecho. El agua adivina en mí, reconoce el agua adivina en ti. Es lo que eres. Namaste. Muchas gracias por haberme permitido ser tu guía al día de hoy. Espero verte por acá mañana. Que tengas un excelente, excelente día. Hoy te invito a que reflexiones o a que hagas un pequeño dibujo sobre la lluvia. Mi nombre es Roca Costa. Hasta luego. Mi nombre es Roca Costa. 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 Gracias.